El incendio del que todavía se desconocen las causas destruye por completo el histórico gastrobar el clandestino en pleno casco histórico de la ciudad de León. El fuego se declaraba en torno a las 8 de la mañana en la céntrica calle Cervantes y a pesar de la rápida intervención de los bomberos que han tardado una hora en sofocar las llamas, el establecimiento ha quedado completamente calcinado y la cubierta destruida. Diversos daños ha sufrido también el local colindante, una escuela de danza. Los técnicos del ayuntamiento valoran ahora si se procede o no al derrumbe del edificio. Buenas tardes, ¿qué tal? Y la pandemia de coronavirus nos deja hoy 42 nuevos positivos en la provincia, 39 de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Hay ahora mismo tres brotes activos más hasta los 49 con 231 casos vinculados a ellos. Hoy de nuevo no hay que lamentar fallecidos en los hospitales leoneses, esa es la buena noticia junto a las cuatro altas médicas más. Y el proceso de vacunación concluye. La vacunación a los nacidos en 1964, tan solo hoy se han puesto segundas dosis para los de Pfizer que completan la pauta con ese mismo suero y para los menores de 60 años que hace tres meses se vacunaron con AstraZeneca que voluntariamente quieran acudir a ponerse la segunda dosis con el mismo fármaco. Y el presidente de Conetic pide a las administraciones que se involucren más en el impulso del polo tecnológico en León. Tomás Castro insistió anoche en el Filandón en que las posibilidades son enormes gracias a la presencia del INCIBE en la ciudad pero hace falta más apoyo público que también atraiga inversiones y proyectos desde Europa. Y en el terreno deportivo aumentar la capacidad de concentración y potenciar el desarrollo creativo de los más pequeños. Son algunos de los beneficios que aporta el ajedrez a los alumnos del Colegio San Juan de la Cruz, un proyecto que ya lleva tres años funcionando con grandes resultados. Y en lo meteorológico, intervalos de nubes medias y altas de cara a mañana, nubosidad de evolución y termómetros que van a continuar en ascenso en las próximas horas por encima de los 28-29 grados e incluso que mañana esas nubes podrían dejar alguna precipitación de cara a la tarde. Plus Contacto para mí, o sea, vacaciones, cambio de turno... Villanueva de Carrizo, Valencia de Don Juan, también Camponaraya, Ola Robla, Otero de las Dueñas... Son algunas de las poblaciones desde donde trabajan Rosy, Paloma, Esther y muchos otros leoneses y neonesas que forman parte de Plus Contacto. En Plus Contacto, muchos trabajadores, tanto hombres como mujeres, que hasta hace poco más de un año asistían diariamente a las oficinas de la empresa desde sus pueblos y localidades, ahora se encuentran teletrabajando desde sus casas. Las historias de esas personas tienen voz y tienen rostro. Y por eso Plus Contacto ha querido escuchar a este grupo de valientes con fuertes raíces en las comarcas de León que, a pesar de la despoblación y de la falta de empleo, deciden continuar viviendo en sus localidades. Plus Contacto es una empresa que pone voz al mundo rural sin importar la edad, la procedencia, el sexo o la experiencia de las personas que trabajan o que quieren trabajar con ellos. Muchas son las cualidades que hacen de Plus Contacto, una buena empresa en la que trabajar. ¿Te gustaría conocerlos? Pues no esperes más y envía tu currículum al correo electrónico que aparece en pantalla. Recuerda, Plus Contacto, estarán encantados de que formes parte de su equipo. Es jueves el 27 de mayo, se mantiene hoy estable el número de contagios por coronavirus en la provincia. Hoy hay 42 nuevos positivos, 39 se han confirmado en las últimas 24 horas. Han subido los brotes activos, son 49 ahora mismo y siguen teniendo 231 casos vinculados a ellos. La buena noticia es que no se han producido muertes por el virus en los hospitales de la provincia y además se han dado cuatro altas médicas a pacientes que han superado la enfermedad. Y en este escenario ya ha concluido la vacunación a los nacidos en el año 1964. Hoy en el Palacio de Exposiciones se acoge únicamente las segundas dosis para los de Pfizer que completan la pauta con ese mismo suero y también para los menores de 60 años que hace tres meses se vacunaron con AstraZeneca y que voluntariamente quieran acudir a ponerse la segunda dosis con el mismo fármaco. Esta larga cola es la respuesta a la pregunta de si los vacunados con AstraZeneca elegirían nuevamente y de forma voluntaria ese suero para su segunda dosis, atendiendo al consejo de su fabricante y en contra de la recomendación del Ministerio de Sanidad. La mayoría lo tiene claro. La medicina y todos los inmunólogos y toda la gente que sabe nos recomienda que pongamos la AstraZeneca. Nada más los políticos son los que nos dicen que nos pongamos la de Pfizer. No sé qué guerra comercial tendrán. Pienso que está más contrastada. Hay estudios contundentes sobre la segunda dosis y, bueno, es más fiable. Creo que es más fiable. Los menores de 60 años que en febrero recibieron la primera dosis de AstraZeneca pueden desde hoy elegir si quieren completar la pauta con esa misma vacuna o hacerlo con Pfizer. En concreto, en León, de momento, Pfizer se está reservando para segundas dosis de los vacunados con ese suero. La Junta está priorizando la vacunación de quienes optan por continuar con AstraZeneca. Eso sí, deben dejar su deseo por escrito firmando este consentimiento. Yo no sé por qué en la primera no tengo que firmar y en la segunda, para que ellos medio obliguen a poner la de Pfizer, resulta de que tengo que firmar un consentimiento. Pues muy mal. Sí, todos los organismos dicen que la segunda dosis, si no has tenido reacción en la primera, es muy poco probable que tengas en la segunda. Con lo cual, me da más garantías, la verdad. Hay 71.000 personas en Castilla y León, la mayor parte de trabajadores considerados esenciales, pendientes de completar la pauta después de haberse vacunado hace tres meses con AstraZeneca. Ha sido una de las imágenes del día. A las 8 de la mañana se declaraba un incendio en pleno centro histórico de León que ha destruido por completo el gastrobar el clandestino en la calle Cervantes. La columna de humo era visible a varios kilómetros de la ciudad, a pesar de la rápida intervención de los bomberos, que han tardado más de una hora en sofocar las llamas. El establecimiento ha quedado completamente calcinado y la cubierta destruida. La madera usada en la decoración del restaurante ayudó a propagar las llamas que alcanzaban también el local colindante, una escuela de danza que ha sufrido además diversos daños. Los técnicos del ayuntamiento valoran ahora si se procede o no al derrumbe del edificio. Bueno, nos llamaron pronto a las 8 y cuarto, 8 y 20 de la mañana y al haber descubierto el fuego rápido pensamos que no era mucho, pero cuando llegamos aquí y comprobamos la cubierta, toda la parte de donde estaba la chimenea, toda la parte de atrás estaba toda cogida en llamas. Como es todo madera, toda la estructura que tienen es de madera, pues entonces en el momento que se abrió la cubierta, pues tenía mucho tiro. Hasta que lo empezamos a controlar yo creo que tardamos, no sé, una hora o así. Y el grupo La Viana no renuncia a la compra de laboratorios Ovejero. A pesar del cambio de rumbo del propietario cuando ya había acuerdo y comenzara a negociar con otra compañía, la realidad es que La Viana ha desembolsado ya dos millones de euros para aliviar la situación económica de Ovejero, sobre todo los impagos a sus trabajadores. Hoy nos atiende Manuel Ramos, es CEO del grupo La Viana. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿En qué momento está esa comunicación con Ovejero? No sé si se puede hablar de que esas negociaciones están completamente rotas. Vamos a ver, aquí hay que aclarar una cosa. Aquí hay unos contratos en vigor y un desembolso hecho y vamos a seguir con la compra. O sea, no es un tema de que nosotros nos vamos a retirar y nos pueden retirar. En cuanto a la mano tendida, para entender un poco qué son los inconvenientes que ha visto el señor Ovejero o los accionistas, pues en la Fundación Anclaje no lo han puesto en manifiesto y nosotros seguimos insistiendo y repitiéndolo. Pero repito, aquí hay unos contratos en vigor y lo vamos a hacer cumplir. Como el que se compra una vivienda, paga la mitad de la vivienda, se lleva los muebles y seis meses después le dice el antiguo propietario, no, no, mire usted que lo quiero vender a otro señor. Pues así lo entenderán los espectadores. O sea, aquí hay unos contratos que vamos a hacer cumplir. Y encantado y las vías de diálogo están abiertas, la Fundación Anclaje nos está ayudando mucho en ello y en eso seguiremos. Señor Ramos, ustedes han demostrado continuamente, como dice, su interés, siguen haciéndolo, su último movimiento de futuro sería el traslado de la sede de la Viana Life a León e integrarla en el Grupo Internacional, que factura más de 58 millones de euros anuales. Sería, sobre todo, una buena noticia para la viabilidad del empleo en Ovejero, que es lo que más preocupa. No, efectivamente. Nosotros vemos con un grandísimo interés y muchísima sinergia la integración de la Viana con Ovejero. Y el mayor agradecimiento y tributo que puede hacer a la sociedad, y podemos hacer a la sociedad leonesa y sobre todo a los trabajadores, que tanto luchan por un futuro industrial, pues es trasladar toda la actividad veterinaria de nuestro grupo a León, ¿no? Para seguir creando empleo y apoyar a la sociedad leonesa. Así es. Una última cuestión. Imagino que son conscientes del nerviosismo de los trabajadores, precisamente también del efado de la Junta, que está mediando la operación. Pero si la dirección de Ovejero sigue en ese rumbo de negociar con Zendal, de no hacerlo con ustedes, ¿qué opciones le quedan a la Viana? No sé si la vía judicial, ¿cuál sería? Vamos a ver. Hay que aclarar una cosa, yo creo que es importante. Zendal aquí no ha traído nada. No ha puesto un duro, no ha puesto un euro, simplemente hemos escuchado palabras y muchas presentaciones de PowerPoint. Con lo cual, lo que tiene o no tiene firmado con Zendal no lo sabemos. Pero hoy el único que ha desembolsado dos millones de euros y lleva trabajando en la compañía y devolviendo la motivación y la ilusión y un plan industrial a León y a los trabajadores de Ovejero somos nosotros y lo vamos a hacer valer. Por la vía del diálogo y por las vías que sean. Y esa es la situación. Pues Manuel Ramos, CEO del Grupo La Viana, gracias por atendernos en este informativo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Más cosas. Las administraciones deben involucrarse más en el impulso del polo tecnológico en León. Es la crítica que realizaba ayer en el Filandón destacada al presidente de la confederación de Conetic que engloba a las empresas del sector. Tomás Castro insiste en que las posibilidades son enormes gracias a la presencia del INCIBE en la ciudad, pero que hace falta más apoyo público, que también atraiga inversiones y proyectos desde Europa y formación para aumentar la generación de empleo. La transformación digital es clave para ser competitivos y las empresas de base tecnológica suponen un sector al alza para la creación de riqueza en León, al amparo del INCIBE, pero falta apoyo de las instituciones. Ha faltado ese apoyo y sigue faltándolo. Yo creo que no nos creemos lo que somos y lo que podemos ser capaces de ser. Todas estuvieron presentes en la puesta de largo del Hub de Innovación Digital que se presentó la pasada semana. Una oportunidad de acercarse más a Europa y atraer fondos y proyectos, aunque solo llegarán si otra administración los cofinancia. Tomás Castro también reclama Más y Mejor Formación, que la universidad y la FP Dual se adapten a las necesidades del mercado y que se actualicen los contenidos. Hay un perfil que hay que formar, que no está formado. Y ahí hay una escasez, está claro, pero existe. Y hay que poner mecanismos para formar, que salgan de la rutina de formación que están usando los de siempre. Esa formación también tiene que ir dirigida a la modernización del resto de empresas y a la sensibilización social sobre las oportunidades y los riesgos. Hay mecanismos de protección suficientes, pero no los utilizamos. El problema es la concienciación. Usamos la comodidad de las tecnologías, pero sin tener en cuenta los riesgos que corremos. Implicación pública, modernización empresarial, retención del talento, formación, concienciación social, piezas del engranaje que refuerce a la provincia como referente tecnológico. Y la Diputación de León ha declarado de oficio la nulidad de pleno derecho de los presupuestos del Consorcio de Gestión de los Residuos Urbanos, de Gersul, que preveían un incremento de la tasa de las basuras de más del 20%. La nulidad se debe a que la Federación Leonesa de Empresarios presentó alegaciones e interpuso un recurso contencioso administrativo a esas cuentas en el que se ponían de manifiesto diversas irregularidades en el proceso de aprobación. Y encuentro hoy entre la Coordinadora Autonómica de Ciudadanos y cargos del partido en la provincia una reunión en la que Gema Villarroel les ha explicado el plan para impulsar el turismo que ha elaborado el partido Naranja. Con varias iniciativas. Primero, pues vacunar, vacunar y vacunar, que desde luego está demostrado que está siendo la solución al problema. Y Castilla y León, esta comunidad, está preparada en cuanto a medios para ofrecer o acelerar el ritmo de vacunación, solo que pedimos al gobierno desde Ciudadanos Castilla y León, que por favor nos lleguen las vacunas porque si no es muy difícil acelerar esta vacunación. En segundo lugar, para que no se pierda ningún puesto de trabajo, lo que hemos pedido es la ampliación de los ERTE. Y nos fijamos ahora en el sector agroalimentario, en la huerta de Albierzo. De ella sale su afamado pimiento con indicación geográfica protegida. Ahora están en plena plantación y ya saben que hay más demanda que producción. Levantarse después de un año casi catastrófico para la IGP pimiento asado de Albierzo. En el 2020 se redujeron a 10 los productores y en 10 las hectáreas plantadas, lo que supuso que solo se recolectaran 56.000 kilos. El segundo peor de la serie histórica y solo superado por el de 2013 en el que se recolectaron 28.000 kilos por culpa de una plaga. Tenemos confianza en que esta campaña se levante un poquito, la del año pasado, que bajamos a 10 hectáreas de terreno, que es muy poquito. Tuvimos una caída entre el relevo generacional que tenemos de gente mayor, que se nos va jubilando, y la gente joven le cuesta incorporarse al sector agrario. Y luego, encima, el año pasado, con la pandemia y con todo el estado de alarma, pues no se podían salir a las huertas y mucha gente no pudo plantar pimientos. El sello de calidad vuelve a marcarse el objetivo de conseguir una producción de 100.000 kilos a la que ayudará la llegada de nuevos productores, ahora 22. Tenemos gente nueva que se ha incorporado, gente con proyectos, con ilusión. Tenemos al Banco de Tierras que nos está bien apoyando, con fincas como esta, por ejemplo, que era una finca que estaba abandonada, una finca muy curiosa, y que ha cogido a esta empresa para echarla adelante, a echarla andar. Y bueno, esperemos, insisto, tenemos confianza y ilusión, por lo menos, en que no podemos dejar de perder esta figura de calidad. El Pimientos de Alvierzo tiene mucha tradición, tiene mucho sello, es un sello con mucha solera. La plantación de pimientos en las fincas, adscritas a la IGP, ha entrado ya en la recta final. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde entre las cuatro y cuarto y las cinco en la calle San Pedro de Castro, entre las cinco y media y las seis y cuarto en la carretera de Carvajal, entre las ocho menos cuarto y las ocho y media en el paseo de Papalaguinda, y entre las nueve y las diez menos cuarto de la noche en la calle Los Aluches. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve y después el deporte, hablamos de los buenos resultados que da la actividad del ajedrez en las escuelas. Una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero ha llevado a la detención de dos personas en León dentro de una red que ha sido desmantelada por la Policía Nacional. En la provincia se han registrado también prostíbulos y domicilios. El organismo señala que en relación a la investigación que se está llevando a cabo por el juzgado de instrucción número cuatro de Palencia, se ha detenido un total de 25 personas en Valladolid, Palencia y León, cuyas edades van desde los 18 a los 69 años. ADIF Alta Velocidad ha licitado el contrato de obras de adecuación de accesos, evacuación e instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la variante de pajares pertenecientes al corredor norte-noroeste de alta velocidad por un importe de casi 16,3 millones de euros. El objetivo del contrato es dotar a los túneles de la variante de todas las instalaciones de emergencia necesarias para posibilitar la evacuación de viajeros en condiciones de seguridad. Es uno de los sectores menos afectados por la COVID-19 y su crecimiento durante la pandemia ha sido constante. Según el Observatorio Agroalimentario 2020, León es la segunda provincia con un mayor número de industrias cotizantes relacionadas con la alimentación, con un total de 344 de las 1.932 asentadas en la comunidad, lo que representa el 17,8% del total. Esas empresas leonesas exportaron 332 millones de euros en 2020. Los mejores profesionales de audición te esperan en Bioleón. El Colegio San Juan de la Cruz refuerza su apuesta por el ajedrez como elemento potenciador en la educación escolar. Los alumnos del centro de cuarto, quinto y sexto de primaria aprenden a jugar este deporte que les reporta beneficios como una mayor capacidad de concentración o el estímulo del desarrollo creativo. Son ya tres años los que lleva el Colegio San Juan de la Cruz con esta actividad, de arraigada tradición sanjuanista e incluida en la asignatura de matemáticas. Una hora a la semana, los alumnos, guiados por tres profesores, aprenden los secretos del ajedrez, un deporte que complementa no solo su formación educativa, sino también su desarrollo personal. El incluir el ajedrez como una metodología educativa favorece el aprendizaje de los alumnos y su aprendizaje competencial. Nosotros hemos querido incluir este proyecto dentro de la asignatura curricular de matemáticas para trabajar por un lado la competencia matemática y la competencia lingüística, creyendo firmemente en los beneficios educativos que tiene el ajedrez, porque el ajedrez favorece y potencia la creación de la concentración, favorece la estrategia, las relaciones humanas, la buena convivencia la educación emocional. Esta amplia oferta ajedrecística del Colegio San Juan de la Cruz es única en León. La buena acogida que está teniendo entre los alumnos y la satisfacción que también sienten los profesores llevará al centro a hacer del ajedrez una asignatura independiente que comenzará a impartirse desde el curso de infantil. Los chavales, como nos cuentan Alejandro y Laura, aprenden y se divierten. Pues sí, porque el ajedrez es mucho de pensar y también ayuda a las matemáticas para la cabeza. Pues claro, porque también, por ejemplo, cuando cometes un error lo piensas varias veces. El ajedrez, una buena manera de dar jaque mate a la educación sin valores. Y en fútbol, la cultural juvenil va a cerrar su gran temporada el próximo domingo frente al Rayo Vallecano. Los jugadores tendrán la oportunidad de pisar por primera vez esta campaña al césped del Reino de León, que será el escenario de la final de la Liga. Con buenas noticias para la cantera culturalista, su delantero David López está en la lista definitiva de la selección española sub-17 que realizará una concentración en Marbella. El combinado que dirige Julen Guerrero ya contó con David en una primera lista y tras algunos descartes, el jugador de la cultural está en la relación definitiva de la Roja. A sus 17 años ha renovado con el cuadro blanco hasta 2024 y esta temporada ha marcado 10 goles. Coge así el testigo de Leones, Esaú, que recibió la llamada de la selección sub-18 en 2002. La Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia que la jornada de mañana viernes llegará marcada por intervalos de nubes medias y altas. Habrá nubosidad de evolución que dejarán algunos chubascos débiles en general, acompañados de tormenta en algunas zonas del norte. En cuanto a las temperaturas, siguen en ascenso y será notable, sobre todo en las máximas, superando los 28-29 grados mañana viernes. Las mínimas se quedarán en torno a los 11 y los vientos, variables, tendiendo a predominar la componente oeste, van a soplar flojos en general. Y nos vamos hoy hablando de arte. Que el Musac se instalara en León no fue casual, era el fruto de tres lustros de apuesta por el arte contemporáneo en la ciudad, de la mano sobre todo de la Galería Tráfico de Arte. El propio museo, el Musac, acoge hasta el 13 de junio una exposición que recoge la trayectoria de aquel espacio transgresor que sacudió la cultura leonesa desde 1990 hasta 2007, con ese trabajo de documentación que servirá además para crear un archivo donde estudiar el impacto que tuvo, nos vamos a despedir hoy. Que pasen feliz día esta mañana. Fue aquí, en este pequeño local, donde empezó todo. Aquí se abrió un espacio para la creación sin complejos, en el que llevar el arte por rutas que se construían casi sobre la marcha. Es un proyecto que abre un camino nuevo en la ciudad y, lógicamente, genera un vínculo con una serie de personas que generacionalmente están muy próximas. La Galería Tráfico de Arte atrajo a artistas de dentro y fuera de nuestras fronteras. La propuesta de Carlos de la Varga, apoyado por el profesor y crítico Javier Hernando, dio pie a un ecosistema cultural que impulsó a creadores en cierres. Nació en 1990. 15 años después, germinaría en una institución de peso. Todas esas experiencias son un caldo de cultivo muy importante para que el Musac finalmente se asentase aquí en León. Antes ya se había abierto a la ciudad a través de proyectos satélite y de los medios de comunicación. La recién nacida Televisión de León abría su agenda cultural para crecer al lado de la Galería. Tiene algo genuino, ¿no? Que es el testimonio de un momento y de la creación de unos artistas. Además, es que estabas aprendiendo porque fue en el momento en que surgieron todas las televisiones generalistas en España, en los 90. Caminos Ayago ha buceado en archivos y hemerotecas para recabar el impacto de la Galería Tráfico de Arte en los medios. De ahí saldrá un fondo documental a disposición de investigadores y estudiantes. Más vida para un proyecto que nos cambió la forma de ver el arte. La Círsela de Israel Cada vez ha decidido dokumentalar. La Círsela de Israel La Círsela de Israel La Círsela de Israel Gracias.